Si, amor, a nuestro hombre, pero si tome un... ¿Quieres? ¿Tienes que saber que me voy a dar? ¡Ay, Silvia! ¿Cómo es lo que decíamos? Decía hablarme de todo sin decir... No. Hablaste mucho. Hablamos un poco. Exacto. Esto es impresionante. Tenemos la fortuna de conocer hoy. Los videos y fotos no le dan noticias de la belleza...